Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, no lo espero Quiero sentir tu respiración Tómame la mano suavemente Tómame la mano suavemente Tómame la mano suavemente Ven que negra, ven que pa' mi combinen Que yo no puedo más, que yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre La tarde pidiendo amor Y en tus manos de uñas verdes Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La tarde pidiendo amor La tarde pidiendo amor La tarde pidiendo amor Ven que negra, ven que pa' mi combinen Al bailador Al bailador, al bailador, al bailador me hizo Suavecito fumando Al bailador Al bailador, al bailador Al bailador, al bailador Bailador, cansa bien mi ricotón Con la esencia del tambor Al bailador, al bailador Al bailador, al bailador Para aquellos muchachos que no sabían Cómo baila un sol, cómo no Pa'l bailador, pa'l mi son pa'l bailador Suavecito, suavecito mi son Bailador, un bambú Suavecito, suavecito ahí Se ponen bravos, pero mira como son las cosas Los seguidores que eran tuyos, ahora mi música se gozan Premios, conquistas que fueron nacionales Ahora se convirtieron en viajes internacionales Lo número uno de esta joda Representando la calle porque esto no es moda Lo número uno de esta joda Representando la calle porque esto no es moda 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 Lo número uno de esta joda Ya no me llames, que yo te llamo Ya no me llames, que yo te llamo Hombre, que yo te llamo Ya no me llames, que yo te llamo Metete pa' reventarte Ya no me llames, que yo te llamo Así, así, así Oye, que estás remando con el bote amarrado Oye, cómics Esto es Cali Flow Latina Meneth que yo te llamo ¿La cual te llamo a ver? ¡Gracias! 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 ¡Aquellos que no sirven! ¡Aquellos que no sirven! Y es por eso que yo digo de esta manera Que ese individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice Agúsate Que te están pelando Siento una voz que me dice Agáchate Que te están tirando Dicho más serio de pronto ¡Aquellos que no sirven! Siento una voz que me dice En cambio quise estar lo más cerca posible de ti Y espiarte y seguirte allí donde vas Envidia Me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia Queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Y así ser testigo de tanto derroche Y así ser testigo de tanto derroche Y así ser testigo de tanto derroche Gracias soy yo, sé que aporota tu vecina soy yo, haciendo lo que siempre quiso, tu marido es de cero. Ven a me corren pelado, y la sabrosura de la Juana va callao, por eso que en La Habana yo sigo pelado, que estoy en la. Ven a me corren pelado, y la sabrosura de la Juana va callao, por eso que en La Habana yo sigo pelado, que estoy en la. Escucha bien, dice A, E, I, O, U, 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal No se quiera que te encuentres de la forma Y yo me pregunto y yo no me explico Que el resto me ya tendrá Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron tantas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta Me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito ustedes son muchachos Bueno, ustedes son hombres de mía Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye, my girl ¡Gracias! 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 Hace obligaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Mandadomi, llevamos de ser Nene, gente Viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social en modo acontel ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico De esas que no quiero ver De edificios cancerosos Y un corazón de orobel Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Gente de rostros de poliéster Que escuchan sin oír y miran sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad Oye latino Oye hermano, oye amigo Nunca vendas tu destino Por el oro Ni la comodidad Nunca descanses Pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Con la ignorancia que nos traerá Es un infierno de agua calor Para que no se dañará Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le erró el color Para que nunca se vaya Es un infierno de agua Es un infierno de agua Esclavitud perfecta Esclavitud perfecta Un matrimonio africano Esclavitud perfecta Que le daba Que le daba muy maltrato Y a su negra Que le daba muy maltrato Y a su negra Y a su negra Y a su negra Esclavitud perfecta Quis del tropio Con el dragón Y a su negra 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a vivir el video. Para entender el destino. Voy a escuchar el silencio. Para encontrar el camino. Y para qué llorar. Para que si huele una pena. Y para... Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.